Has tocado a mi puerta, ven puedes entrar Es notable tu presencia, aun al respirar Dulce es como miel a mi alma Tómame y llévame al lugar secreto Donde solo tú estás Solo en tus brazos puedo despensar Tu mirada me atrae, no la puedo resistir No hay noción del tiempo cuando estás aquí Una vez más vengo ante ti Sin pretender me quedo aquí Cerca de ti Has tocado a mi puerta, ven puedes entrar Es notable tu presencia, aun al respirar Dulce es como miel a mi alma Tómame y llévame al lugar secreto Donde solo tú estás Solo en tus brazos puedo descansar Tu mirada me atrae, no la puedo resistir No hay noción del tiempo cuando estás aquí Una vez más vengo ante ti Sin pretender me quedo aquí Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Jesús En la noche más oscura me acompañas No me dejas No me dejas Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Y aun si tiembla la tierra Y los mares hoy rugieran Tu amor nunca me fallará 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 Y aun si tiembla la tierra Y los mares hoy rugieran Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Tu amor nunca me fallará Siempre estás aquí Siempre has estado allí Tierno Dios, tierno Dios Y en un lugar secreto donde solo tú estás Solo en tus brazos puedo descansar Tu mirada me atrae y no la puedo resistir No hay noción del tiempo cuando estás aquí Una vez más vengo ante ti Sin pretender me quedo aquí cerca de ti